Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, hola, ¿qué tal Laura? Hoy 9 de junio estamos celebrando tu cumpleaños Este bonito día lleva de parte de Sara y William Disfruta la alzón del Mariachi Juvenil Primera Clase Y a la Sierra Morena Y el Torino viene bajando Un par de ojitos negros Y el Torino de contrabando Es el mar que tienes Y el Torino junto a la boca No se lo besa nadie, si el chorizo te abre y le toca Ay, 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 canta y no llores Si no olvides cantando se aleja, si el chorizo de los corazones Ay, 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 canta y no llores Cantando se aleja, si el chorizo de los corazones Fuertes aplausos para Sara que se escuche, sí señor, para Laura Este bonito detalle es de parte de Sara y William con mucho cariño para ti Espero lo disfrutes y me acompañan con las palmitas Y esto que dice, las palmitas que se escuchen Cha, 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 cha ¡Suscríbete al canal! Que Dios te bendiga Que te acumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Las palmitas que se escuchen Las palmitas que se escuchen Las palmitas que se escuchen Ay, 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 canta y no llores Dile que nos cumpla feliz Dile que nos cumpla feliz por feliz Deseamos todos en esta reunión Ustedes Bendición de papá 고 fé y clic Jennifer Mil felicitaciones Que cumpla muchos demás Que la Virgen te cuente ¡Fuepaaa! Y te cuente bastante Porque yo delgamberte ¡Fuepaaaa! También te cuentearé Mil felicidades Lili con Dolores Quese abrazo bien bonito Palabras que se escuche, sí señor Muchas felicidades Para Laura ¡Y bueno, vamos con las palabritas! ¿Alguien quiere dar las suavitas a ella? ¿Sara o Willy? Solo me queda decirte Feliz cumpleaños, darle gracias a Dios por haberte puesto en mi vida y pues estamos reunidos para celebrar tu vida buena, Feliz cumpleaños Y ese aplauso ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vamos con esta bonita canción que dice Te amaré toda la vida Y esto dice, así Te amaré toda la vida Todos los años, las luces y las frías Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor En el verano aumentará el calor En el otoño cuando las hojas caigan Tendrá en tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego De mi corazón Y en el aplauso Si nos deja Nos vamos a creer Toda la vida Si nos deja Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Si nos deja Si nos deja Haremos las nubes Si nos deja Y allí Unido sumamos Nos dos Sargenta de Dios Será Lo que soñamos Si nos deja Si nos deja Si nos deja No amamos No amamos Corazón Y allí No amamos Si nos deja Si nos deja Fuerte Fuerte ese aplauso Que se escribe Muy bonito Para la voz Bueno Continuamos De canciones Para ti Con mucho cariño Y de parte De tu hija Con mucho cariño Esto que dice Y esto que dice Bien bonito Así Cada día Que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa De niña Y tu mirada Transparente La que Dios Me ha concebido El orgullo De tenerte Quiero decirte Y también Que estaré Contigo siempre No sé cómo explicar De tu palabras Lo que siento Aparte de adorarte Yo te admiro Y te respeto La mejor madre Yo tengo Y a Dios Gracias Doy por eso Quisiera Seguir tus pasos Porque tú Eres Su Mía Con tu mano Con fuerza Con las fuertes Con las fuertes Caminemos Caminemos En preguntas Que a dónde Vaya Te llevan Si la vida No se caerá Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Existe Como tú Sangre en mi cuerpo Que me abrazo Con las fuertes Con las fuertes Te llevan Caminemos Siempre juntos Hacia dónde Vaya Te llevan Si la vida No se va Te juro Y te prometo Que en mi corazón Existe Como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón Existe Como tú Sangre en mi cuerpo Fuertes Suertes aplausos Nuevamente Que se escuche Para nuestra cumbianera Bueno ¿Alguna canción Que quisieras escuchar? O que El esposo Quisiera dedicarle Tal vez ¿Qué artista Te gusta? Mi niña 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 Bueno Vamos con esta Bonita canción Que dice Mi niña Bonita Con mucho cariño Para ti Laura Esta idea Tan especial Pero antes Vamos con unas favoritas De ella También Bueno Bueno Y vamos con esta Bonita canción Y es lo que dice Así Yo creo que todos los hombres Los hombres De pasar Lo mismo De cuando Van a ser Patres Quisieran Tener Un niño Con mucho cariño de rosa, es mi niña bonita, cada día más preciosa, es mi niña bonita, ella de narco y clave, es mi niña bonita, ella es la una bonita, cuantanque, cuantanque, mi niña bonita, ay mi niña, bonita, y ese aplauso bien bonitito para la hora que se escuche, si señor, vamos con este bonito homenaje a parte del magachi juvenil, con mucho cariño para ti, la hora y sabes una cosa, tengo algo que decirte y no se como empezar a explicar, lo que te quiero contar, sabes una cosa, no encuentro las palabras, ni beso, rimo, prosa, quizá con una rosa te lo puedo decir, sabes una cosa, no se ni desde cuando llegaste de repente, mi corazón me empieza a cantar, sabes una cosa, no encuentro las cosas, te quiero madre, con una rosa, La vida, la vida, la vida, la vida Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, doy gracias al cielo Y el cuento de las estrellas es lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti voy a dar luz Estás con tu alma Sabes una cosa, sabes una cosa Fuertes aplausos a que se escuchen nuevamente Bueno, bueno, ¿alguna otra canción que quisieras escuchar? O que quisieras dedicarle ¿Qué canción tienes en tu mente? ¿Tienes en tu mente? ¿El camino de la vida? Bueno, y para toda la familia con mucho cariño Esto que dice El camino de la vida Y si se saben, la canción la acompañan a cantar bien bonito Y esto es Fíjate con el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Boranja no depara Sus peinados Mientras sus manos Cedren La distancia De los años Con venideres Los gordos, los amigos El recolecio El alma ya define Sus percibes Y empieza con eso Seguimos a formar Sus peños Que brota como un policial La mierda El primer amor El alma no tiene volada Y muestra su vida Esta fuerza es una etapa del camino, por una mujer, unidos con la fe y la esperanza. No estoy en el avión, no estoy en el mismo, alegrar el hogar, por su presencia y aquí en el mar. Si no los hijos son la prolongación de la existencia. No estoy en esfuerzos y desvelos, para que no les falte nunca nada. Para que cuando crezcan, lleguen lejos y puedan alcanzar su felicidad en la negada. Por eso van a no ser sin adiós, en el pie de la soledad, confíe en su corazón y en su corazón. No estoy en el cuerpo, mi amigo, que te pido, como le pido a Dios, si recuerda que estés conmigo. Fuerte ese aplauso, que se escuche bien bonito. Bueno, y continuamos, ve canciones para que me acompañe con las palmitas y esto es. Seguimos señores con gusto, es que te ha de placer perfechoso, que tu santo te encuentre gustoso, y tranquilo a tu corazón. Y en mi nombre te dice, mi hermosa, si te ha de placer en tu mente, pondremos un laurel en tu frente, con dolor y las piernas del mar. Es decir, mi hermosa, si te ha de placer en tu frente, con dolor y las piernas del mar. Es decir, mi hermosa, si te ha de placer en tu frente, con dolor y las piernas del mar. El marachi loco quiere tomar, el marachi loco quiere tomar. Quiere tomar, pero no hay tequila, quiere tomar, pero no limita. Tu me traes un poco loco, un poquititito loco, estoy adivinando. Quiere tomar, pero no hay tequila, no hay tequila, no hay tequila, no hay tequila, no hay tequila. ¡Ese aplauso bien manito, que se escuche, sí señor! El aplauso bien manito para Laura, que se escuche, sí señor, y te hacemos entrega de este bonito recordatorio de parte de María Chihuahua. Con mucho cariño para ti. Y nos vamos con la última canción, ya para despedirnos. ¿Alguna canción que quieras escuchar Laura? De Rocío Durcal, de Ana Gabriel, de Vicente Penalos. ¿Hermoso cariño? Bueno, nos despedimos con esta bonita canción. Hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño. Que Dios ha mandado, a ser destinado lo más para mí. Precioso regalo, precioso regalo. Hermoso cariño, hermoso cariño. Del cielo ha llegado, y que me han colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como niño, un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, ni quiero evitarlo. Hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño. Que Dios ha mandado, no más para mí. Y el aplauso bien bonito que se escuche para Laura, sí, señor. Un gusto haber estado en tu cumpleaños, que cumplas muchos más, ¿sabes? Que sigas disfrutando con toda tu familia. Nosotros somos el Marachi Juvenil. Primera clase y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Recuerda nuestros paquetes. Show premium, con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Si te gusta la música de los músicos, yo creo que la música que te gusta de los músicos.